Hola mis chicas, ¿cómo están? Bienvenidas una vez más a su canal. El día de hoy les tengo este maquillaje súper sencillito y de verdad pues nos hace unos ojos súper sensuales, chicas, muy bonitos. Y también combine este tipo de labial que está pues en toda tendencia estos colores. Y pues este es opcional, si ustedes gustan pueden aplicarse cualquier otro. Pero bueno, espero que les guste a todas chicas, aquí las dejo con este tutorial. Y bien coquetonas, lo primero que haremos es pasarnos un fijador de sombra o base en todo nuestro párpado. Esto nos va a ayudar mucho para la pigmentación de sombra y para una mayor duración. En esta ocasión voy a utilizar esta paleta neutra de colores. Es de Coastal Essence y vamos a coger unos colores así bien matecitos, muy claritos. Comenzando por este que es un tono marrón caramelo. Lo vamos a poner un poquito más arriba de nuestra cuenca, chicas, para crear sombra. Y pues para que se vea ese efecto de unos ojos más grandes. Lo vamos a poner ahí, lo vamos a difuminar. También vamos a tomar una sombrita color blanco hueso y lo vamos a poner abajo de nuestra ceja. Enseguida vamos a tomar este color champagne, también es una sombra mate. Vamos a comenzarlo a poner desde el principio de nuestro párpado móvil sin abarcar lo que es el final. Y luego para el último chica que es el canto externo vamos a tomar un color marrón oscuro y vamos a darle un ahumado en esa zona. Para que nuestros ojos puedan tener ese efecto de realce y se vea muy bonito este tipo de desgradación. Luego voy a pasar a hacer el delineado y voy a comenzar a dibujar toda la silueta de este con un delineador líquido y luego pasar a rellenarlo con uno en gel para que tenga ese efecto más mate. Y pues chicas como ustedes ven yo llevo una cinta adhesiva en la parte final. Si ustedes quisieran saber un poquito más de esta técnica simplemente me lo dicen y yo con mucho gusto lo hago para ustedes. Voy a retirar la cinta adhesiva y así como queda nuestro delineado. Ahora voy a poner un poquito de este delineador en tono vainilla en la parte de la línea de agua para que nuestros ojos se vean un poco más grandes y abiertos. Y luego voy a dar un poquito de dramatismo, no tanto, simplemente un poquito en la parte de nuestras pestañitas utilizando las sombras que cogimos en el principio. Voy a darle este toque especial a los ojos utilizando pestañas postizas, se ven súper hermosas. Y pues estas son las de Disney, las de Minnie, me encantan. Y así es como finalizan nuestros ojitos. Y para acabar totalmente voy a aplicar un poquito de máscara de pestañas en mis pestañitas pequeñas. Voy a utilizar este bronzer iluminador de NYX para las partes laterales de mi rostro, más o menos donde pega el sol, para que se vea pues más natural y más saludable mi piel. Para una mejor preparación de rostro les dejo en la cajita de información tres opciones. Ahora voy a utilizar estos dos labiales de NYX de la línea Macarrón. Y pues chicas es uno en tono azul bebé que lo voy a poner en la parte lateral de mis labios. Y el otro es un verdecito agua que lo voy a poner en la parte central. Luego voy a dar unos cuantos movimientos en mis labios de arriba a abajo para que se combinen estos colores. Es un poco loquito este look chicas pero quería hacerlo con mucho cariño para ustedes. También tienen la opción de ponerse otro tipo de labial. Y así es como termina nuestro look un poquito loco y atrevido. De verdad me encantó el resultado. Tenía mucha curiosidad en poder realizar este tipo de maquillaje utilizando estos labiales. Así que si les gustó pues muchísimas gracias por verme. También tienen la opción de utilizar otro tipo de labial chicas que también va a caer hermoso con cualquier labial. Sea un rojito, un rosita o un vino. Así que muchísimas gracias una vez más por verme. Coquetonas de mi corazón. Las quiero mucho y nos vemos hasta la próxima. No olvides suscribirse en este canal pues si te gustan estos videos. Bye bye. Mua.